Se dice que año nuevo, vida nueva. Sin embargo, esto no es posible a menos de que tú tengas propósitos establecidos y no sólo que los establezcas, sino que trabajes en ellos para precisamente lograr resultados. Y si quieres que tu vida financiera mejore, el día de hoy quiero recomendarte 7 propósitos financieros que deberías plantearte para el 2022. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Y para más educación financiera, recuerda seguirme en mi Instagram, arroba éxito financiero punto oficial. Y si quieres conocerme un poco más y que hablemos de cosas diferentes a finanzas, entonces sígueme en mi Instagram personal, arroba sebaselis. Y el primer propósito que deberías tener para 2022, y de hecho deberías tener todos los años, incluso lo recomendé el año pasado, es incrementar tu fortuna neta. Si no sabes qué es tu fortuna neta, básicamente es tomar todos tus activos y restarle todos tus pasivos. En otras palabras, sumar el valor de todo lo que tú tienes y restarle aquello que tú debes, tus deudas. Entonces, cuando tú haces este cálculo, te puede dar un número positivo, te puede dar un número negativo o incluso te podría dar cero. Si tú por ejemplo tienes 10 mil dólares en activos y debes 10 mil dólares en tarjetas de crédito, pues listo, tu fortuna neta es cero. Pues resulta que la recomendación siempre es que cada año tu fortuna neta se incremente. Así sea, poquitico, no importa, normalmente vamos a apuntarle a un 30% de incremento en tu fortuna neta, por lo menos. Con lo que esto implica que vamos a tener estrategias de pago de deuda, si es que estás endeudado, y también de adquisición de activos. Activos preferiblemente de esos que no se deprecian, no como por ejemplo un carro o un automóvil, que sencillamente pues va bajando su valor cada año. Todo depende de la etapa en la que estés financieramente, pero que siempre tu objetivo sea crecer tu patrimonio o fortuna neta. Obviamente, para poder crecer tu fortuna neta primero hay que saber cuánto es tu fortuna neta, por lo que si no lo sabes, te recomiendo que empieces por ahí. Número dos, es incrementar tus ingresos como sea posible. Y esto no me refiero a pasando por encima de otras personas, o ganando a costa de que otros pierdan o algo así... No, para nada. Me refiero es a que tú hagas lo que sea necesario para aprender, dominar, experimentar, probar cosas nuevas, intentar... Incluso generando ingresos de una manera que tú digas, esta no es la forma ideal. Porque no importa cómo tú ganes dinero, siempre vas a adquirir experiencia, aprendizajes, lecciones que incluso puedes trasladar a otros aspectos de la vida totalmente diferentes. A otras industrias, a otros negocios, a un trabajo, a una empresa propia que puedas crear o cualquier otra cosa. El caso es dedicar tu tiempo, tu atención y tu energía a buscar maneras de generar ingresos extras. Sobre todo, aquellas que se alineen con tu forma de pensar, con tus habilidades y tus capacidades y aquellas cosas para las cuales eres bueno. Número tres, este año 2022 deberías volverte muy bueno invirtiendo. Convertirte en un gran inversión inversionista. O sea que no hayas iniciado todavía a invertir y que apenas estés explorando el tema, ya deberías para 2022 entender cómo funciona, saber cuál es tu perfil de inversionista, tener objetivos de inversión y crear tu portafolio, que de hecho también vamos a hablar de eso en un video que voy a publicar ahorita en enero. Y pues si ya tienes cierta experiencia, entonces consolidarte, diversificar tu portafolio, probar nuevas alternativas de inversión. Y sencillamente continuar creando y consolidando ese portafolio que es el que te va a permitir lograr tus objetivos. Solamente tú sabes cuáles son esos objetivos y entonces para ello deberías profundizar y seguir trabajando en ser un mejor inversionista. El número cuatro me parece muy importante y es definirle a tu dinero un objetivo. Es decir, siempre pensamos como yo quiero disfrutar unas vacaciones, eso es uno de mis objetivos. O yo quiero ganar tanto, tanta plata. Es que yo mis ingresos quiero que sean mensualmente tanto. No siempre correlacionamos esa meta financiera o esa meta de patrimonio neto con... Bueno, ¿qué significa eso para mí? ¿Cómo me hará sentir? ¿Qué implica el hecho de que yo viva una vida de abundancia? Si yo vivo una vida con más dinero, ¿eso me permite qué cosas? ¿Más tiempo libre o menos tiempo libre? Porque es que hay personas que sí, pueden trabajar más y ganar más, pero entonces si les queda menos tiempo libre, ¿qué van a disfrutar lo que ganan? Cuando le ponemos un sentido y una motivación y un impulso a nuestros ingresos o a nuestros objetivos financieros, cuando le damos una razón de ser al dinero que queremos ganar, es ahí donde generar esa abundancia verdaderamente toma forma y podemos trabajarle tanto con motivación como con claridad. El propósito número 5 es llevar a cabo retos de ahorro, como el ayuno financiero que podría ser aplicado incluso en un mes completo o cualquier otro de los retos de ahorro que he recomendado en uno de mis videos que puedes ver por ahí. El caso es que el ahorro como tal forme parte de tus hábitos este año y que tengas metas específicas para el dinero que ahorras. No sea que estés ahorrando dinero constantemente y después de un momento a otro te lo gastes y no sepas en qué. Número 6, el propósito de simplificar tus finanzas. Si tienes muchas deudas, poder pensar en unificarlas por ejemplo y reducir la tasa de interés, digamos a través de una compra de cartera. Si tienes 4 tarjetas de crédito y todas te están cobrando cuotas de manejo, pues quitar algunas, negociar cuotas de manejo y demás. Si tienes más suscripciones de las que utilizas, por ejemplo porque no te queda tiempo disponible, empezar a quitar esas cosas. Si estás gastando más de lo necesario en cosas que sencillamente sabes que no te benefician, también simplificar eso. Si estás invirtiendo y probando muchas estrategias a la vez y te estás confundiendo, simplificar y llevar una cosa al tiempo. Simplificar tus finanzas no significa dejar de experimentar, dejar de probar, dejar de crecer, sino enfocarte toda tu energía y atención en cada cosa, de manera que te vuelvas bueno en eso hasta que ya lo tengas automatizado y puedas pasar a la siguiente. Y el propósito número 7 es que tu dinero o al menos una parte de tu dinero se vaya hacia descanso, diversión, entretenimiento y relajación. Porque muchas personas ven esto como un gasto, es más mucha gente cree que yo veo esto como un gasto y realmente yo lo veo como una inversión. El viajar, conocer otros lugares, cambiar de ambiente, distraer tu mente, te ayuda a recargar energías, te ayuda a volver un poco más productivo a tu día a día. Realmente la rutina mata, la monotonía aburre. Al menos en mi caso, si yo hago las mismas cosas todos los días, todas las semanas, todos los meses, pues llega un punto en el que sencillamente me quemo, y no soy capaz de seguir trabajando en las cosas que yo sé que son importantes y que me pueden ayudar a lograr mis resultados. Entonces, para esto es fundamental que así como agendamos reuniones, así como agendamos trabajo, así como decimos el lunes en la mañana, a las 8 de la mañana voy a estar haciendo esto porque es parte de mis objetivos, así mismo y con la misma seriedad vamos a agendar nuestro descanso, vamos a agendar nuestras vacaciones, vamos a programar esos momentos de diversión, a tener un presupuesto para diversión, para gastar sin remordimiento, por supuesto un presupuesto que sea razonable, una proporción de tus ingresos, algo que no sea que te descarrile como tal a nivel financiero. Pero sí que sea una prioridad para ti, y esto es clave para que tú sientas que realmente tu trabajo, tus esfuerzos y el generar esa abundancia está valiendo la pena, incluso si hoy en día no tienes los resultados que deseas porque todos vamos progresando a nuestro propio ritmo. Si tienes otros propósitos me gustaría que me los contaras en los comentarios, y realmente la idea es que constantemente estemos analizando cómo va nuestro progreso con estos propósitos que tenemos a nivel financiero, y por supuesto a nivel de cualquier otro aspecto importante en la vida. Lo que pasa es que yo considero que las finanzas son muy importantes, y pueden incluso ayudar, complementar y potencializar nuestra vida en todos los demás sentidos. No como hay gente que habla de que hay felicidad o riqueza, y no ambas cosas. Cuando yo sé que el dinero no me hace feliz, pero contribuye a que ciertas cosas estén en su lugar, como por ejemplo el yo poder tener tiempo libre, dedicarle tiempo a mi familia, hacer cosas que realmente me hagan feliz, darle tiempo a mis hobbies, estar con mis hijos, o cualquier otra cosa que la gente que desafortunadamente está luchando, trabajando por dinero esclavizada, pues verdaderamente no va a poder disfrutar de la misma manera. Se trata de crear una vida de abundancia, en la que pongas a trabajar el dinero para ti, y no al revés. Y si esto es algo que te interesa, te cuento que mi entrenamiento Dinero y Abundancia, te enseña precisamente aquello que tú debes tener en cuenta para crear tu propio camino hacia la libertad financiera. La libertad financiera para cada persona, es algo un poco diferente. Tú mismo la defines para ti, qué quieres que sea esa abundancia en tu vida, y cómo puedes aprovechar las herramientas que yo te entrego, de manera que puedas lograrlo de la forma más rápida y mejor posible. No de la noche a la mañana, y no es que te esté diciendo que vas a hacerte rico, vas a hacerte millonario, que solamente tienes que traer dos amigos, o que tienes que invertir X cantidad de dinero... No. Esto es educación financiera, esto es transformar tus hábitos, esto es cambiar en aquellas cosas que de pronto, a veces nos duele un poco cambiar. A veces incluso sacrificar algunas cosas del presente, sabiendo que en el futuro vamos a estar mucho mejor. No ser tacaños, pero sí tomar el control de nuestras finanzas. Ser inteligente, tomar decisiones conscientes, dejar de vivir en automático, aprovechar las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor, y que nuestra mente siempre nos va a tratar de cegar ante ellas, para evitar el esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo va a estar allí siempre presente. Conocer cómo funciona el dinero, los ingresos pasivos, modelos de negocio y muchas otras cosas más, forman parte de mi objetivo con este entrenamiento. Así que si te interesa, puedes echarle un vistazo en la descripción, que te voy a dejar el enlace aquí como tal en este video. Te agradezco mucho por ver este video, nos vemos en la próxima, te mando un fuerte abrazo.